Tenemos una gran variedad de padres en estos deportes, en los cuales hay unos que son mecánicos en el patinaje, hay otros que son entrenadores, hay otros que tienen un gran apoyo hacia el deportista, pero lo apoyan tanto hasta que lo presionan, hasta que no hacen las cosas. Estos padres todos son muy importantes, son los patrocinadores directos de todos estos deportistas, pero sí hay algunas cosas que empiezan ya a rayar en el momento de ser padre, hacer la parte del deporte. Es muy importante por parte de la familia acompañar a los hijos, hacerles seguimiento para que no decaigan y que siempre sigan adelante, porque ellos solos a veces no pueden. Decirles a ellos cada día que pueden ser los mejores y que todo lleva un paso a paso, que no todo es a la vez que van a llegar a la cima, sino que cada cosa lleva un esfuerzo y un tiempo requerido. Me parece que es importante no presionarlas tanto porque se pueden aburrir del deporte. Este deporte es para que lo disfruten, para que sean felices y no amargarse tan pequeños. El deportista en una competencia busca la aceptación del papá, más no del entrenador. Y en esos momentos el papá es el papá y es un espectador más. El entrenador y el deportista es un binomio, es un equipo. Después de una competencia nosotros lo que hacemos es hacer un análisis de lo que es la competencia, pero ya muchas veces el papá ya se lo ha hecho y lo ha hecho de otras formas. Entonces dejamos a que el niño baje un poquito. Si le fue mal en una competencia, pues que pueda asimilar esto un poco y después nosotros hablamos con ellos. Estamos aquí todos reunidos en familia, está papá, mamá, hermanitos, todos estamos pendientes del deporte de los hijos. Creo que es importante la compañía de los padres en los niños porque nosotros somos los precursores para que ellos se hagan cada día más inteligentes y tengan mayor disciplina en el deporte. Los padres deben disfrutar más la competencia como lo que es un espectáculo. No como una competencia, el metal y el puesto y todo eso se lo dejamos a los jueces. Ellos son los que los juzgan.